Hola, buenas, bienvenidos al canal Tarantino Toriyama, el canal más completo de todo YouTube y con el contenido más variado. Con la entrada de Luitingo, Albert y Pilar Iori han vuelto los fantasmas de ruptura por la mente de Pablo, el actual novio de Jessica Bueno. Cuando la cosa parecía calmada con la relación con Pilar Iori, todo saltó por los aires con la ruptura en directo del cantante con la influencer. Con la repesca en marcha han vuelto a la casa el trío amoroso de nuevo. Luitingo intenta defenderse de los ataques de Pilar con toda su artillería, diciendo que la muchacha le acosó en el hotel tras la gala de la ruptura y ella comentó que simplemente estaba muy mal porque la dejó delante de toda España y solo quería hablar con él y decirle Tío, ¿pero tú eres tonto? El cantante intentó abrir los ojos de Jessica sobre Pilar, diciéndole que no la puede ni ver, que cuando se le habla de ella no para de poner caras de asco. Jessica Bueno al principio intentó poner distancia con el cantante, hablando del tema diciendo Siento que no debo de ser su amiga, no porque no quiera, me da pena. Después habló con el cantante en estos términos Ya hablaremos fuera, te quiero mucho. Ante esta situación, Pablo Marqués tiene que estar subiéndose por las paredes y alucinando por cómo se comporta su novia con Luitingo al lado. Muchos espectadores critican la actitud de Jessica de tontita y de inocente frente a la ofensiva del cantante por conseguir ser su nueva pareja. De hecho, Jessica Bueno fantaseó con ser pareja de Lutingo, pero dijo que por la forma de ser de él, tan abierta, no podría estar tranquila con él. Ella intentó tirar balones fuera porque los últimos cuatro días del cantante, antes de su expulsión, estuvieron muy unidos y eso pudo confundir al muchacho. Lo que está clarísimo es que ella defiende una amistad simplemente pero los gestos, la forma de actuar, las miradas que se cruzan, la sonrisa, lo a gusto que está con Lutingo dicen totalmente lo contrario. Muchísima gente piensa que como se quede el cantante, nada va a poder frenar lo que sienten los dos y tarde o temprano saldrá ese torrente de sentimientos que tienen uno por el otro dando rienda suelta a su amor. Gracias por suscribiros al canal y por regalarme un precioso me gusta en este vídeo. Apoya al canal con una donación por Paypal, puedes pulsar en el enlace en la descripción del vídeo. Nos vemos enseguida, es nada de tiempo, hasta pronto.